amén Dios vamos de una vez vamos a ir a la palabra de Dios en primera de crónicas primera de crónicas capítulo 9 una vez más damos gracias a nuestro pastor por el privilegio de poder traer la palabra de Dios en estos días amén por Dios que privilegio una vez más poder ministrar por el privilegio de Dios primera de crónicas capítulo 9 estamos leyendo de versículo vamos a darle versículo 17 y después vamos a ir al 23 al 25 cuando todos lo tengan pueden decir amén primera de crónicas 9 versículo 17 dice y los porteros cuánto puede decir porteros Salom, Acuc, Talmón, Aiman y sus hermanos Salom era el jefe el 23 así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo y estaban los porteros a los cuatro lados al oriente al occidente al norte y al sur y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada siete días según su turno para estar con ellos amén y con la ayuda de Dios quiero hablarles porteros del templo de Dios cuánto pueden decir porteros del templo de Dios amén dando un fuerte gloria a Dios se pueden sentar amén aquí vemos porteros que fueron asignados conforme Aiman tenía un schedule y ellos tenían un turno para ellos cuidar el templo de Dios ellos estaban al oriente al occidente al norte y al sur del templo y otra palabra de porteros y si no están acostumbrados a la palabra otra palabra de porteros es ujier amén cuántos aprecian los ujieres de nuestra iglesia los ujieres serían considerados como los porteros en el antiguo testamento que ellos tenían cuidado del templo otra palabra es un acomodador una guarda de sala dice que es encargado de orden y apreciamos a los ujieres que ellos mantienen el orden en la iglesia amén para que todos puedan marchar bien amén cuántos dan un aplauso a los ujieres praise God un servidor un ujier es un servidor que tiene el cuidado de la puerta de una sala, residencia o pasillo esa es una de las cosas que ellos hacen ellos tienen cuidado de la puerta donde permiten personas entrar y salir ellos también escortan las personas a un asiento cuando hay un asiento disponible los ujieres con una sonrisa los escortan allá a los asientos amén para que las personas se puedan sentar y la tercera cosa que los ujieres hacen es que ellos caminan ante una persona de alto rango o una persona de gran respeto y vemos los ujieres a veces cuando vienen predicadores invitados vemos que los escortan aquí al frente entonces ellos escortan a personas amén de respeto delante de nosotros cuántos dicen amén cuántos quieren ser ujieres praise God amen hermano Montiel está diciendo amén gloria a Dios amén para ser un ujiero o un portero requiere que el portero esté parado por largos periodos de tiempo requiere abrir las puertas repetidamente y estar afuera tal vez en el frío lluvia o temperatura inconveniente el portero no puede distraerse él vigila a las personas que se aproximan al edificio para poder proveer un servicio a ellos y su oficio es dejar pasar a otros entonces el ujier no se trata de sí mismo sino se trata de los demás los porteros no saben qué persona está viniendo por lo tanto ellos se están enfocando en las personas que van a entrar usted por lo general no va a ver un ujier que le va a recibir con una cara larga o tal vez una persona que no quiere dejar a la persona sentirse cómoda aquí en el edificio cuando los ujieres amén ellos quieren dar la bienvenida para que las personas puedan estar cómodas para entrar en la iglesia para entrar en el tabernáculo y nosotros al igual manera nosotros no somos tal vez porteros literales que trabajamos en el oficio de atender a las personas que se asoman a un edificio pero la palabra de Dios dice no sabéis que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros amén nosotros es el turno de nosotros para nosotros poder permitir que personas puedan entrar en la presencia del Señor es nuestro turno para que las personas puedan tener un encuentro con el Señor y nosotros espiritualmente tenemos que abrir la puerta para que las personas puedan tener un encuentro con el Señor cuánto dicen amén gloria a Dios ese es nuestro trabajo espiritual para nosotros dejar que personas puedan tener en contacto con el Señor muchas veces personas pasan enfrente del edificio y no saben que es una iglesia pero cuando hay un portero cuando hay una persona que está enfrente del edificio y diga sabe usted está bienvenido esta es la casa de Dios eso hace una diferencia tal vez ellos pasan y creen que es otro edificio otro edificio más pero cuando hay un portero eso hace la diferencia y el Señor necesita unos porteros que estén para hacer su turno para que personas puedan entrar y tener un encuentro con su Dios cuánto dicen gloria a Dios cuántos son disponibles para ser porteros de la gloria de Dios aleluya para que personas puedan sentir la presencia de Dios en sus vidas ellos ven y están atentos a las personas que ven al edificio y nosotros a la misma de la misma manera estamos vigilando en nuestra oración para que personas puedan entrar en la casa de Dios hay personas en nuestro alrededor en nuestros trabajos en las diferentes áreas que nosotros en el diario vivir nos encontramos con personas que están pasando enfrente de nosotros y nosotros tenemos que abrirle la puerta para ellos poder sentir la presencia del Señor amén y tenemos que dejar de saber que nosotros no somos cualquier otra persona pero nosotros somos el templo del Espíritu de Dios que el Dios habita en nuestras vidas amén y hay algo poderoso cuando ellos ven la presencia de Dios en nuestras vidas ellos ven a ese edificio que es lleno del Espíritu Santo y que es nuestro cuerpo amén y dice que ellos ven una luz de paz prendida en nuestros rostros ellos dicen sabe que yo quiero entrar donde tú has entrado ellos ven que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y ven que el templo está lleno del poder de Dios ellos dicen sabe que esta persona es diferente que es lo que esta persona tiene pero no solamente se trata de que ellos vean algo diferente pero nosotros tenemos que abrirle la puerta nosotros tenemos que hacerle la invitación nosotros tenemos que hacerle ver que ellos están invitados a la presencia del Señor a cuantos dar un fuerte aplauso en ese día por lo tanto como porteros del templo del Espíritu Santo abre la puerta para que ellos puedan entrar ellos están interesados en entrar en un tabernáculo donde verdaderamente se mueve la presencia del Señor donde verdaderamente podemos sentir la unción del Señor cuando las personas entran en ese lugar ellos pueden sentir si hay libertad en el Espíritu o no hay libertad en el Espíritu cuando ellos entran a un lugar donde están los pentecostales alabando y glorificando al Señor ellos saben que yo he entrado en el lugar correcto yo he entrado en el lugar donde yo puedo recibir libertad yo he entrado en el lugar donde yo puedo recibir mi milagro será ese lugar correcto donde queremos que personas entren amén en esta tarde denle un fuerte aplauso al Señor aleluya los porteros no solamente tienen el oficio de abrir las puertas a las personas para que pasen pero también los porteros ellos ayudan con las cargas amén ellos ayudan las personas que se asoman a los edificios ayudan con las bolsas las maletas que tienen en su mano y yo no sé si usted le ha pasado usted llega de trabajo usted llega con sus cosas del trabajo trata de chequear el correo ve un paquete de UPS y usted trata de entrar con todo eso la misma vez porque usted quiere entrar rápido hay personas que entran empujando con el pie y usted ve casi que casi ni entran en su propia casa porque quieren entrar con todo yo no sé si usted es así por así entonces los vecinos tal vez lo ven a uno ese está loco porque no entra una cosa a la vez pero los porteros cuando nos ven cargados de diferentes cosas amén si son amables aleluya nos cogen las maletas las cosas que tenemos y nos ayudan a entrar si o no tal vez uno tiene las llaves y tiene como 80 mil llaves y no encuentra la llave y se le cae la llave y el paquete no que bueno que tendríamos unos porteros de nuestras casas que nos ayuden a entrar amén especialmente tal vez cuando ustedes ya hagan sus compras de navidad amén que vengan con todas esas cosas para los regalos amén pero no es no es no es barato tener un portero en frente de su casa hay que hay que pagarle gloria a Dios pero los porteros ayudan con las cargas que nosotros entramos al diferente edificio amén y nosotros espiritualmente hay personas que entran en el edificio con cargas de ligaduras de impiedad con cargas de opresión con cadenas de quebrantamiento y de yugos y el Señor necesita unos porteros que ellos puedan sentir la necesidad con la cual las personas están entrando y puedan decir sabe que déme ayudarte con esa bolsa porque yo te veo amén que estás muy cargada déme ayudarte a tu asiento para que las personas puedan entrar con facilidad tal vez haya personas que están tan cargadas que no pueden entrar amén por la puerta porque sus manos están cogidas por diferentes pesos que ellos tienen encima de sus vidas pero Dios está buscando unos porteros amén unos porteros que puedan decir oh déme ayudarte con esa carga déme ayudarte con esa carga de depresión de opresión porque yo quiero que tú entres al lugar de la iglesia con facilidad y que tú puedas entrar en la puerta hallelujah habrá unos porteros aquí en esa noche que pueda decir Señor amén ayúdame a ser sensitivo a las personas que entran en nuestro lugar y tienen diferentes necesidades ¿sabe cómo vamos a ayudar a las personas con las cargas ya que no son físicas o literales pero son más espirituales y el Señor nos enseña en la palabra que cómo son que esas cargas y esos pesos encima son liberadas en Isaías 58 6 dice no es más bien el ayuno que yo escogí para desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo a los porteros Dios nos ha dado una herramienta del ayuno que el ayuno puede corromper esas cargas que las personas están teniendo amén cuando usted se acerca a una persona y diga él le cuenta su historia tú le dices sabe que yo voy a ayunar y yo voy a orar por usted y usted va a ver que ese ayuno es poderoso para liberar para sentir que ese peso se está soltando de sus vidas cuánto lo creen amén cuánto creen que hay poder en el ayuno que cuando hay personas que se determina a ayunar van a haber cadenas que van a ser rotas en el nombre de Jesús que cuando ponemos nuestro propósito a orar vamos a ver cambios en nuestras familias vamos a ver cambios en las diferentes personas porque hay poder en las herramientas que Dios nos ha dado para que personas puedan entrar libremente Dios busca personas que interceden por otros Ezequiel 22 30 dice y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruye y no lo hallé Dios estaba buscando un portero Dios estaba buscando alguien que pueda ayudar a las personas con las cargas por medio del ayuno y de la oración pero Dios Dios sabe que yo lo estaba buscando amén que pudiera ser vallado y se pusiese en la brecha o se pusiese en el medio a favor de la tierra pero Dios dice sabe que yo no hallé esas personas que pudieran aliviar las personas que vienen cargadas y el Señor está llamando en esa tarde por porteros personas que tengan compromiso y puedan decir sabe que yo voy a ayunar por ti yo voy a estar en oración por ti yo voy a hacer un sacrificio porque yo entiendo amén que yo voy a poner a favor sobre ti para que tú veas que cadenas sean rotas en el nombre del Señor Jesús cuántos se van a poner en la brecha por su hermano amén cuántos se van a poner en la brecha por los visitantes que vienen a ese lugar para que podamos ver la gloria de Dios sobre sus vidas sabe que la intercesión abre las puertas de los cielos que están cerrados sobre nuestros familiares y personas que están alrededor de nosotros segundo de crónica 7 de versículo 3 al 14 dice si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y si mandaré a la langosta que consuma la tierra amén Dios dice pero si mi pueblo se humillare sobre cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiera en sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra cuando Dios ve un pueblo que está humillado delante de él cuando Dios ve un pueblo que está invocando su nombre cuando él ve un pueblo que está orando y se está yendo de los malos caminos amén si hay cielos que están cerrados sobre diferentes personas cuando él ve un pueblo así los cielos van a comenzar a ser abiertos sobre esas personas porque hay poder en la oración del pueblo de Dios amén yo dije que hay poder en la oración del pueblo de Dios que hemos sido invocado por el nombre del Señor Jesucristo amén si tú has venido aquí y tus cielos están cerrados amén cuando nosotros oramos los cielos pueden ser abiertos sobre sus vidas y tú puedes sentir la diferencia sobre ti porque hay poder en la oración amén cuántos van a ser porteros en ese día amén cuántos van a ponerse en la brecha por alguien amén personas que no han sentido la presencia de Dios por mucho tiempo personas que están frías pero cuando ellos pasan al altar tú vienes aquí para administrarles tú comienzas aquí a anteceder hasta que los cielos comienzan a abrirse sobre sus vidas y ellos una vez más puedan sentir la gloria de Dios que ellos una vez más puedan sentir la presencia de Dios pero toma un portero toma alguien que está en sacrificio toma alguien que amén se ha levantado de madrugada para orar toma alguien que ha ambegado los deseos de los alimentos para que las cadenas sean rotas para que personas sientan la diferencia aleluya habrá unos porteros en ese día cuánto dicen gloria a Dios aleluya personas que vienen cargados con problemas familiares alguien tiene que abrir la puerta de la paz cargados tal vez de odio rencor alguien tiene que abrirle la puerta de perdón cargados de pecado alguien tiene que abrirle la puerta para que ellos puedan ver la cruz del calvario de esa sangre que fue derramada sobre ellos para que ellos ya no tengan que cargar ese pecado sobre sus hombros pero ellos puedan recibir la buena noticia sabe que ese pecado hay perdón porque hubo alguien que murió por ti y te perdonó en el nombre de Jesús quien le va a decir las buenas amén la palabra de Dios dice a causa de la unción las puertas son abiertas dice acontecerá que aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción cuando hay porteros ungidos y personas bien encargadas cuando vienen personas amén que están acadenadas la unción rompe el yugo Dios necesita porteros que estén bajo la unción de Dios para que cuando ellos vengan acá ellos puedan salir libre ellos puedan decir sabe que yo noté que hubo algo diferente en ese edificio yo noté que hubo algo diferente en esa iglesia dentro de ese pueblo de Dios ellos son personas ungidas son personas que son tocados por la gloria de Dios esas personas son diferentes aleluya habrá un pueblo diferente a las otras naciones aquí en ese lugar aleluya aleluya que personas puedan sentir la unción de Dios amén la laca de la puerta se pudrirá a causa de la unción no importa cuánto tiempo esa laca ha estado en esa puerta amén la laca de esa puerta se pudrirá a causa de la oración y a causa del ayuno yo estoy hablando de porteros que abren las puertas del tabernáculo de Dios para que personas puedan entrar y sentir la presencia de Dios yo estoy hablando de porteros que abren las puertas del tabernáculo de Dios para que personas puedan ser transformadas por medio del poder de Dios porque no solamente queremos que ellos entren aquí pero queremos que ellos sean transformados y puedan ser tocados por el poder de Dios personas que tengan compromiso y consagración para que esas puertas se abran y los que están ahí en el infierno puedan salir y puedan ser libres en el nombre del Señor Jesús esos son una de las descripciones de un portero ellos ayudan a las personas entrar y con las cargas pero también vemos que los porteros ellos escortan a las personas a los asientos amén y como uno se siente bien cuando viene un mujer y le busca un asiento y uno no está tal vez buscando aunque ya yo creo que los hermanos ya tienen su asiento también y nadie se le atreve a sentarse ahí amén ya uno sabe uno dice el hermano fulano el que se sienta ahí como en la última banca en la tercera silla y ya uno ya se ubica y sabe cuál es el hermano que está hablando porque ya lo conocemos hasta por donde se sientan amén son los porteros o los jugueres ellos buscan un asiento disponible y ellos van y dirigen a la persona a ese asiento y eso ayuda a la persona a sentirse cómodo cuando usted va a los restaurantes ellos tienen lo que se llama un host un host es la persona la primera persona que usted ve amén y uno sabe por lo menos lo que está pasando qué malo es que cuando uno llega a un lugar y está ahí y nadie viene y usted está esperando que cómo se siente usted como mal atendido como se quiere ir aquí no me están atendiendo mejor voy a otro restaurante yo no sé si usted le ha pasado gloria a Dios pero eso es bueno cuando una persona viene y le dirige a un asiento disponible y espiritualmente podamos decir habrá suficientes asientos en el cielo para ustedes amén yo creo que hay suficientes asientos para que las personas puedan sentarse aleluya en los reinos de los cielos con nuestro Señor amén que no tengamos que decir sabe que yo no creo que hay espacio para ti porque estamos full pero le podamos decir sabe que yo tengo buena noticia para ti hay asiento para ti en el reino de los cielos amén hay asiento para ti en el reino de los cielos y Juan 14 2 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay cuánto puede decir muchas si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros son personas que lo dirigen a sus asientos Efesios 2 6 dice y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús aleluya no estamos sentados en cualquier lugar pero hay unos porteros que dicen sabe que yo sé que usted tal vez estaba aburrido sentándose tal vez en el asiento del lab y del doctor en la oficina del abogado tal vez aún en los teatros amén asientos que usted ve que yo no veo amén nada que está pasando pero cuando ellos ven un portero que dice sabe que hay un asiento al lado del Señor Jesucristo déjame llevarte ahí porque tú vas a ver la diferencia que va a ser diferente de tú sentarte en otro lugar cuando tú te sientas ante su presencia eso va a ser la diferencia cuánto dicen amén amén aleluya sabe María vemos que la historia de María y Marta amén María tiene que decir ven siéntate a los pies del Señor vemos que esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deja de servir sola dile pues que me ayude respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada amén y dónde estaba María María estaba sentado a los pies del Señor Jesús yo no sé si María tuvo un portero que la dirigió ante los pies del Señor Jesús pero nosotros como iglesia hemos sido llamados para dirigir personas a sentarse al lado de Jesús no necesariamente a sentarse al lado de uno porque uno solamente es el mensajero uno solamente es el proveedor de la palabra pero si podemos lograr que personas se sientan al lado de Jesús en los lugares celestiales eso va a ser la diferencia eso va a causar el cambio en sus vidas ellos van a sentir algo poderoso amén cuánto puede dar un aplauso al Señor aleluya sabemos que los porteros ellos abren las puertas para las personas y también dirigen a las personas a sus asientos la tercera cosa que los mujeres hacen es que ellos muchas veces caminan delante de personas de respeto o caminan de personas de alto rango amén a personas de respeto y lo hemos visto aquí en este lugar que mujeres vienen y bueno sientan a la persona al predicador invitado amén para dejar saber que es una persona especial y darle esa atención cuántos cuántos lo han visto o vemos al presidente personas de alto rango que tiene un mujer que los los ayuda a a presentar y Juan el bautizo de cierta manera era un portero dice porque yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en espíritu santo y fuego Juan el bautizo estaba diciendo sabe que yo estoy caminando delante de alguien amén que es más poderoso que yo yo solamente soy el portero pero yo estoy caminando amén delante amén de la persona de que se llama el señor jesucristo Juan el bautizo estaba diciendo sabe que yo no soy el enfoque yo no soy lo que usted vino a ver pero alguien está detrás de mí cuando él venga él va a hacer la diferencia en su vida y las personas cuando ven que nosotros ministremos cuando ven que hacemos algo de algo que sea de buen nombre y ellos digan wow que tremenda bendición que talentoso amén uno puede decir sabe que yo solamente soy el portero amén que lo está haciendo es el señor jesucristo amén y como y como porteros antes que llegue al señor nosotros tenemos que hacer el camino a él como porteros nosotros que somos el tiempo del espíritu santo nosotros somos los encargados para invitar la presencia del señor como porteros la gloria de dios está detrás de nosotros como porteros de dios el espíritu santo está detrás de nosotros para que para que las personas puedan sentir la gloria de dios sobre sus vidas no solamente nos estamos ayudando a sentarse en un lugar pero yo puedo decir de que detrás de ello hay algo poderoso detrás de ellos hay una unción que está viniendo en sus vidas cuántos lo creen aleluya y como porteros nosotros establecemos la atmósfera de la gloria de dios si como el pueblo de dios personas entran aquí y todas las personas vamos a decir estén distraídas por equis razón la gloria de dios no va a entrar en ese lugar pero cuando ellos entran a un lugar y todos están unánimes enfocados en que la gloria de dios se manifieste entonces dios va a entrar en ese lugar porque nosotros somos como porteros que estamos que abriendo el camino para que la gloria de dios venga y sea vista en lugar de nosotros cuánto dicen amén por lo tanto por eso es que nosotros alabamos al señor porque como porteros estamos sabiendo que la alabanza atrae la presencia del señor queremos hacerle camino para que la gloria de dios invade este lugar salmo 104 dice entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabarle bendecir su nombre agradecimiento es una llave que abre las puertas de la presencia de dios aún en tiempos malos y en tiempos buenos porque dios es soberano cantar alegres a dios habitantes de toda la tierra servir a jehová con alegría venir ante su presencia con regocijo cuando nosotros venimos con regocijo y alabanza sabe que viene detrás de nosotros la presencia de dios viene detrás de nosotros cuando nosotros venimos a un lugar y venimos llenos de fe y llenos de ánimo sabe que va a venir la gloria de dios va a venir en ese lugar cuánto lo creen amén cuánto tienen una alabanza de regocijo aleluya aleluya porteros que hacen entrar la presencia de dios con su alabanza y con su estilo de vida con su agradecimiento y con la humillación ante de dios porque sabemos porque sabemos que dios habita en las alabanzas de su pueblo salmos 22 3 dice pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de israel en el culto hay porteros que hacen entrar la presencia del señor cuál es la diferencia entre una iglesia y la otra no es que dios sea diferente a una iglesia a otra sino que hay porteros en esa iglesia que están llamando la atención de dios que la persona dice dios dice sabe que amén hoy viene el hermano fulano amén y él tiene una alabanza que yo tengo que bajar del trono para oír su alabanza porque sale con tanta sinceridad sale con tanta pasión que yo tengo que bajar de mi trono y invadir ese lugar porque hay unos porteros que están alabando con unción están alabando con ánimo que están alabando con fuerza amén aleluya gloria a dios como uno hace que la gloria de dios baje en un lugar el señor dice cuando dos o tres nos reunimos en su nombre ese acto permite la presencia de dios entrar no reunidos bajo otro objetivo pero reunidos con el propósito de invocar y traer la presencia de dios en nuestros medios podemos venir a la iglesia con otro objetivo para tal vez saber la última noticia de los hermanos de la iglesia pero la pregunta es cuál es el propósito por el cual estás aquí en qué nombre has venido hemos venido en el nombre de jesús porque si dos o tres nos reunimos en el nombre de jesús dios promete estar en medio de nosotros aleluya habrá alguien que ha venido en el nombre de jesús en ese lugar que ha venido yo quiero alabar y glorificar el santo nombre del señor sabe que una adoración abre la puerta para que la gloria de dios entre en una ocasión en segunda de crónicas 20 22 dice y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza dice jehová puso contra los hijos de amón de moab las emboscadas de ellos mismos que venían contra judá cuando fue que dios puso eso cuando el pueblo comenzó a entonar cánticos de alabanza ellos fueron porteros de la gloria de dios mientras ellos estaban alabando ellos estaban diciendo señor pase por delante porque yo soy un pueblo que alaba y glorifica al señor y cuando nosotros comenzamos a alabar y glorificar al señor el señor aún comienza a batallar contra nuestros enemigos que parecen más fuerte que nosotros que parecen más grande con nosotros pero cuando nosotros comenzamos a alabar cuando nosotros comenzamos a entonar cánticos de alabanza entonces nosotros estamos diciendo señor tú estás bienvenido aquí en este lugar cuando tienen una alabanza el señor aleluya y como porteros no hemos no tal vez no somos porteros de el presidente Barack Obama y tal vez si viene aquí nosotros le daríamos aplausos y nos prometería diferentes cosas y tal vez seríamos beneficiados de una forma o otra que bueno Barack Obama estaba en el tabernaco de Jesucristo oh wow en Facebook that would hit like maybe 5000 likes o something pero pero alguien más que Barack Obama está aquí en este lugar amén y cuando y cuando nosotros permitimos que Dios venga a este lugar hay muchas más bendiciones que nosotros recibimos que otro hombre que esté en nuestra presencia ¿cuántos lo creen? vamos a ponernos de pie en este momento ya para cerrar ¿qué pasa cuando Dios está en medio de nosotros? Isaías 61 dice el espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y cuando el espíritu de Dios está hay diferentes cosas que pasan cuando Dios está en el lugar dice que él trae buenas nuevas para los abatidos ¿habrá alguien abatido en ese lugar? Dios cuando él entra en su presencia él trae buenas noticias para ti cualquiera que sea tu situación él dice que él viene a vendar a los quebrantados de corazón ¿habrá alguien quebrantado de corazón? yo tengo buenas noticias para ti Jesús está aquí para vendar tu corazón quebrantado él viene a dar libertad a los cautivos apertura a los presos de la cárcel consolar los enlutados ordenar que los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza oleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y como nosotros podemos atraer esa presencia nosotros atraemos la presencia por medio de nuestra alabanza ¿se cree que alguien ha venido aquí abatido? ¿se cree que alguien ha venido aquí con un corazón quebrantado pero cuando hay un pueblo que comienza a alabar y glorificar el nombre del Señor cuando hay un pueblo que dice yo me he reunido en el nombre del Señor Jesús vamos a ver la diferencia gloria a Dios Salmos 27 6 dice luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo cantaré y entonaré alabanzas a Jehová usted se ha encontrado en una situación que tú no sabes qué hacer que usted ha orado usted ha ayunado ha hecho todo lo posible en su vida para resolver la situación o para sentirse diferente pero de repente tú comienzas a entonar alabanzas al Señor y después de la primera canción tú sientes que Dios viene por medio de la alabanza que tú le has cantado no sé si alguien le ha pasado tú comienzas a alabar al Señor y de repente Dios comienza a venir en ese lugar yo creo que si nosotros comenzamos a alabar a Dios espontáneamente podemos atraer la presencia de Dios ¿para qué? para que esas cosas suceden en medio de nosotros porque eso no es un culto más Dios está aquí para hacer algo poderoso tú no sabes qué situación está pasando las personas pero si nosotros podemos ser porteros de la presencia de Dios si nosotros podemos hacerle cabida para que la gloria de Dios venga en ese lugar personas van a ser transformadas personas van a ser cambiadas en el nombre de Jesús a ver levanten sus manos y comienzan a adorar al Señor amén de lo más profundo de tu corazón en ese momento diga al Señor tú eres grande Señor tú eres poderoso no hay nadie como tú en todo el universo Jesús no hay otro lugar donde yo quiero estar sino en tu presencia Señor porque en tu presencia corazones son vendados en tu presencia Señor corazones que son abatidos ellos tienen reciben buenas nuevas personas que están en cárceles amén esas cárceles son rotas cuando tu unción viene y hay un pueblo que ha venido en el nombre de Jesús aleluya habrá un pueblo que ha venido en el nombre de Jesús yo vine a tocar al Señor yo vine a tocar la gloria de Dios yo vine a tocar la gloria de Dios alguien que sea un portero de la gloria de Dios alguien que sea que diga Señor tú eres bienvenido aquí yo invito tu presencia en este momento yo invito tu presencia que cambia la atmósfera yo invito tu presencia que cambia la situación yo invito tu presencia oh Dios aleluya ayúdame Señor a ser un portero ayúdame a abrir la puerta a alguien que puedan entrar en el tabernáculo de Jesucristo ayúdame oh Dios a ser un portero para que ellos se puedan sentar al lado tuyo en lugares celestiales ayúdame a ser un portero Señor que yo pueda atraer tu gloria que yo pueda atraer tu presencia donde quiera que yo vaya yo pueda atraer tu paz en el trabajo yo pueda atraer tu dulce presencia que rompe yugos rompe cadenas porque yo soy un portero de la gloria de Dios aleluya yo abro la puerta para que tú entres Señor yo abro la puerta para que tú entres en ese lugar y tú puedas hacer una obra poderosa una obra tremenda en medio de nosotros aleluya yo quiero ser un portero Señor de tu tabernáculo yo quiero ser un portero de la gloria de Dios I want to make a way for you Jesus I want to make a way for you por medio de mi alabanza por medio de mi estilo de vida Señor que atraemos tu unción tu unción que rompe yugos tu unción que rompe cadenas tu unción que hace milagros en medio de nosotros aleluya no por nosotros oh Dios pero amor a tu nombre por amor a tu nombre Señor aleluya Jesus tu presencia tu gloria bienvenido aquí toda honra dominio acércate te quiero te amo vivimos para glorificar tu nombre aleluya Jesus tu presencia tu gloria bienvenido aquí toda honra dominio dominio acércate y te quiero te amo vivimos para glorificar tu nombre glorificar su 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 nombre glorificar Significar su nombre, sobre todo nombre, sobre todo nombre, tu presencia.